No puedo olvidarte Tenerte conmigo un segundo más Daría todo por saber Que también piensas en mí Y aunque el viento te alejó Y tu cara ya no esté Y me quede frente al mar Tú solo como el mar Ojalá que al despertar Trates de pensar en mí Porque yo no te olvidé Recién